Ahí, suave nomás Yo nunca te hice daño He regresado por ti Y nada me ha importado Ahora sí, ahora sí Dímelo en la cara, mi amor ¡Oí! Mi delita de Pino Mi delita de Ciencias de Cumbres Para mis padrinos Para Empera y Richard No hay más nada Emperatriz ¡Feliz cumpleaños de la Nena! ¡Buenas Marisol! ¡Uy! ¡Fabian! La gente de la Segunda, Coco La gente de Vista Nena Y Pasión Sur La gente de Santanita Sabes, amor Yo nunca te he olvidado Ahí Sigo pensando en ti Por más que el tiempo ha pasado Las pipi frases En ti, mi amor Parece que ha cambiado Sigo pensando en ti Y nada me ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvides de mí Para que nunca, nunca más Sufra por ti ¡Rosmery! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvides de mí Que nunca, nunca más Sufra por ti Ñatita ¡Feliz día, Ñatita! Que nos quedamos hasta las 10 de la mañana Para Ñatita y Jenny Las Pinky Friends No hay más nada Mañana el periodo No se trabaja Podrán jamás ¿Cómo se le llama, mami? ¿Cómo se le llama, Ñatita? Podrán jamás ¡Jayson! ¡Las soy feo! ¡Jayson! Hoy día le metemos un huevo ¿Cómo? ¡Jayson! Hoy día le metemos un huevo En fina Hoy estamos de cumpleaños Proposión Emperatriz ¿Sabes, amor, amor? ¿Cómo? Yo nunca te he olvidado ¿Pero por qué? Sigo pensando en ti No Por más que el tiempo ha pasado Suave En el tiempo, amor Parece que ha cambiado Poquito Sigo pensando en ti Y nada me ha importado ¿Cómo dice Jayson? ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Por más que el tiempo no hay ¡Torito Lady! ¡Eso! 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 ¡Buena Romeri! ¡Somor Jonathan! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Quien te hizo cambiar, dímelo, dímelo Tienes otro amor, dímelo, dímelo Dime, ya no me quieres Que te olvides de ti Para que nunca, nunca más sufra por ti Quien te hizo cambiar, dímelo, dímelo Tienes otro amor, dímelo, dímelo Dime, ya no me quieres Que te olvides de ti Para que nunca, nunca más sufra por ti ¡Eso! 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 Para ti, mi gran estimado Jason Feliz cumpleaños, promoción No hay maná Buena, padrino Richard ¡Eso! 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 Buena, Coco, Fabián La gente en la segunda, Invasión Sur ¡7 de octubre! A qué hora llega lo mío, papá Ya tú sabes Y te sigo esperando Coco, lo sigo esperando ¡Espera! Claro, también es mi diablo Romero, la solterita ¡Aquí! Sigue el sabor Sigue la cucuina ¡Sigue el sabor! ¿Cómo es? Va, va A ver ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Po, po, 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 po! ¡Ay, qué rico! ¡Escuche tu voz! Susurro tu nombre ¿Por qué me has dejado más a mí? ¡Persi, Elías, Richard! ¡Ébora! ¡Marisol! Escuche tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí Ya sé de ti Confieso mi amor Ya no es esa misma Me extraña el calor Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Y solo tú ¡Ay! ¡Abró opciones! Y pienso en ti Por un lado Mi amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Porque te tengo que olvidar Si te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? No puedo vivir No puedo vivir Si tú no estás aquí ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Te amo Ey, 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 ey Ay, ay, ay Feliz cumpleaños De la primera Oiganme, llantita El pasito de agua bella El pasito de agua bella El pasito de corazón serrano También esa El pasito de agua bella